Porque el show debe continuar. Amigos por la música. Presenta el gran concierto virtual. Por la reactivación musical. Sábado treinta y uno de octubre, diecisiete horas. Disfruta con la presentación de grandes talentos artísticos. Juntos por primera vez. El potrillo. Jaime Zavala. Esta noche yo me quiero emborrachar. Por olvidarme de sus ojos. La Voz Inconfundible. Merci Patricia. Escogió mi corazón y este amor equivocado. Escogió mi corazón y este amor equivocado. En escenario Jaime Fabiano. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte. Dayana, la voz de tu corazón. Dayana, la voz de tu corazón. Si has matado mi cariño, mejor no vuelvas más. Desde Alawzi, el fabuloso Luis Ángel Aula. El fabuloso Luis Ángel Aula. Maldita traición, tú me haces beber esta copa de odio, de sangre y de amor. Yo quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomar. Para bailar, grupo femenino, son candela, son candela. Olvídame más, yo soy la que tú quieres más. Lo mejor de la balada romántica. Tu grupo Revelación. Yo no puedo más intentar olvidar tu amor. Como no podía faltar, cantando todos los éxitos, Los Astros. Quizás es la última vez que nos volvamos a encontrar. Solo me llevo recuerdos vividos. Junto a ti. Adiós. Para celebrar este gran show, la banda orquesta del Gala Alawzi. La Banda Orquesta del Gala Alawzi. Conduce el evento, Francisco Ordoñez Acurio. Organiza, Gala Municipal de Alawzi, Disney Music, Lobo Music y Eventos, Audio Digital Records y Grupo de Amigos por la Música. Auspicia, abogado Eduardo Llerena, concejal del Gala Alawzi. Macro Show, tu casa musical. Magicel, Doctor Mega PC, Floristería Pétalos, Cooperativa de Transportes Alawzi, Cooperativa de Ahoro y Crédito Río Bamba Limitada, Doctora Gisela Lobato, Omnia Discotec, Ken, Johnny Sucursal Número Tres, Comercial Ahorra Más, Trigo, Pan Panadería, Romeo Discoteca, Bar Karaoke, Magister Rocío Molina. Este evento será transmitido por streaming a través de la fanpage del Gala Municipal de Alawzi. Retransmite Lobo Eventos.